¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, pues adivina cuál framework es el que ganó. El de AEIOU. Pero no te preocupes si votaste por el de los artefactos, porque también lo reseñaré la próxima edición de la caja de herramientas. Comencemos ahora con el método AEIOU. Primero quiero que sepas quién lo creo. Pues resulta que en 1991 varios investigadores que trabajaban para Dublin en ese momento estaban analizando un caso de McDonald's. Y entonces se les ocurrió crear este framework para ayudarles a analizar los datos que habían recapitulado después de un reporte y un estudio etno-metodológico. Habían usado también análisis de conversaciones con categorías Messi, de las que probablemente hable en otro video. Y entonces en ese momento estos investigadores, Rick Robinson, Ilya Prokopov, John Kane y Julie Pokorni, espero haberlos dicho bien todos. Bueno, ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear este método para ayudarnos a estudiar toda esta data que hemos recolectado en nuestros estudios. Y así lo hicieron. Así que esta es una gran historia de cómo comenzó este modelo. Uno de sus creadores, Rick Robinson, lo llama de hecho como un método heurístico, en el que él sugiere que cada persona o cada compañía debería utilizarlo modificándolo y adaptándolo según el proyecto. Eso es lo que me parece muy interesante. Es una forma de categorizar, pero lo hace de una manera tan sencilla y al mismo tiempo que abarca tantos temas que te permite recapitular información para tu siguiente proyecto. Este proyecto puede ser crear un nuevo producto, crear un nuevo servicio o incluso analizar qué está pasando con el servicio o producto que estás ofertando en este momento. Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un restaurante, pues de repente te quieres enterar qué es lo que la gente cuenta en el restaurante, cómo se sienta, cómo es el proceso de reserva. Entonces, en lugar de, pues no sé, como tú imaginarte o tratar de especular sobre el comportamiento de los usuarios, pues este método es para que justo vayas y analices y observes qué es lo que en realidad está pasando. ¿Vale? Y eso es muy interesante porque te quita todo este tema de intentar crear un buyer persona o intentar averiguar cómo es que piensa un ser humano y te permite a través de la observación entender qué es lo que está pasando con ese usuario o persona y por qué está actuando de cierta manera u otra manera que a lo mejor tú no deseas o por el contrario deseas promover. Por lo tanto, este método es un método etnográfico u observacional que se puede utilizar para cualquier tema de investigación en el que tú quieras observar comportamientos. ¿Vale? Ahora, vamos al significado de cada una de las letras. En español sería de la siguiente manera. La A corresponde a actividades, que son el conjunto de acciones dirigidas a objetivos o los caminos que las personas toman hacia las cosas que quieren lograr o hacia las acciones que quieren ejecutar. Siguiendo con el ejemplo del restaurante, las acciones o las actividades son cada una de las cosas que estos individuos realizan. Por ejemplo, cuando llegan a tu restaurante, ¿qué pasa? ¿Se quedan parados afuera? ¿Están esperando a alguien? Y por supuesto que hoy con lo que está pasando, seguro esas actividades han cambiado también. Ahora vamos a la letra E. La E en español sería de entornos. Que esto incluye el contexto en el que se desarrollan las actividades. Es decir, la atmósfera, la función de los espacios, si esos espacios promueven el tema social, si es individual, si es compartido. Es decir, descripciones del entorno y qué ocurre en el entorno. La letra I corresponde a interacciones. Son los intercambios rutinarios y especiales entre personas, entre personas con personas, entre las personas y los objetos. Es decir, todas las interacciones que ocurren, tanto entre individuos como individuos con alguna máquina o algún objeto. Puede ser que, siguiendo con el ejemplo de tu restaurante, se tengan que registrar para pedir una mesa. Entonces, ¿ese objeto cómo interactúan? Es una pluma, es una tablet digital, etc. Entonces, tenemos que analizar todas esas interacciones. Ahora vamos con la O de objetos. Son los elementos clave del entorno. A veces están destinados para usos complejos o incluso usos no deseados. A lo mejor tú habías puesto una maceta y ese es un objeto y esa maceta la están utilizando para apagar su cigarrillo y es como, no, eso no está ahí para eso, pero la gente le da ese uso. Y por último, pero no menos importante, está la U de usuarios. Son las personas cuyos comportamientos, preferencias, necesidades, etc. Se están observando, incluidos sus roles y relaciones. Como te dije desde el principio, este marco, pues, codifica de acuerdo a estas categorías, cuáles son las cosas que están ocurriendo en un entorno dado. Y me encanta porque nos permite mirar y entender una situación y no solamente especularla, como lo dije desde el inicio. ¿Cuál es el proceso de hacer esto? Bueno, primer paso. Los materiales se recopilan a través de métodos etnográficos. Notas, fotografías, videos, observación de campo, audios, sketches, todo lo que puedas recapitular de este contexto el que quieres analizar. En el caso del restaurante, tendrías que, por ejemplo, pasar todo un día viendo qué ocurre, observando, pasando diferentes días, en diferentes circunstancias, diferentes días de la semana, etc. Es todo un tema etnográfico de observación y de estar ahí en el campo, literalmente, revisando qué es lo que ocurre. Luego, durante la observación de campo, es cuando utilizas este marco como si fueran unos lentes que te permiten observar el entorno con un objetivo en particular y que todas tus observaciones se categoricen en estas cinco letras, A, E, I, O, U. Luego, tienes que registrar todas esas observaciones bajo este framework. Es decir, vas a observar todas las acciones y las vas a anotar en una hoja que se llame acciones. Vas a observar todas las interacciones y así sucesivamente. Puedes complementar estas observaciones con fotos o con videos o contenido que tú creas apropiado. Y finalmente, tienes que revisar y agrupar estas observaciones para encontrar patrones y hacer un análisis ya mucho más exhaustivo, con más tiempo, de qué es lo que ocurrió en estas observaciones. ¿Qué encuentras en común? ¿Cuáles de estos comportamientos son algo que esperabas? ¿O cuál es inusual? ¿Cuáles son las rarezas? ¿Qué es lo que está cambiando? Etcétera. Eso te permitirá tener la suficiente información para otros procesos de diseño, de innovación o de rediseño de productos. Hay una hoja de trabajo disponible en internet que puedes descargar para hacer una especie de bitácora utilizando este framework. Yo te comparto una hoja en español, que es la que estás viendo a continuación, que es una sugerencia de cómo puedes hacer cinco hojas de este tipo, una por cada letra. Por supuesto que si necesitas más, puedes crear más hojas, pero que tengan estos elementos para que tú puedas documentar de una mejor manera. Esto está inspirado, por supuesto, en esta hoja de trabajo que te comento. Además de esto, te voy a dejar el link para que si lo deseas, puedas descargar la hoja de trabajo, aunque advierto que está en inglés. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este método de observación te ayude a entender mejor a tu usuario, a tu cliente o a tu no cliente. Como lo mencioné al inicio de este video, la próxima emisión hablaré del marco de los artefactos. Y eso lo hago gracias a que tuvo muchas respuestas a esta votación, mucho más de las que habíamos tenido antes. Así que muchas gracias por tu voto. Y recuerda, si quieres que hable de algún método o metodología que te parece interesante, por favor, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el futuro. ¡Gracias!